Bueno, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a Desde Abajo TV, la otra posición para ver. El día de hoy nos encontramos con Fidel. Él viene desde Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, desde las villas de Buenos Aires y él pertenece a La Poderosa, que es una organización barrial que viene disputando el poder y mostrando todas las necesidades que hay en los barrios, tratando de solucionar muchos de sus problemas y constituyendo una alternativa organizativa para muchos de los procesos populares, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Y el día de hoy queremos hacerle una entrevista y retratar su experiencia aquí, que nos puede aportar a la lucha popular en Colombia también. Entonces, muy buenas Fidel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, gracias por la invitación. Bueno, Fidel, ¿cómo es que nace La Poderosa y cuál es como su propuesta, su visión, su carácter? La Poderosa nació con algo tan simple y algo tan, digamos, práctico, que fue con una pelota de fútbol. Así empezó La Poderosa el 8 de octubre de 2004. Empezó una pelota de fútbol no porque sí, sino porque es el lugar, es el momento, es el objeto en donde se encuentra toda la comunidad. Para nosotros es importante empezar a construir desde ese lado. ¿Por qué? Porque en fútbol no lo vemos como un deporte, no lo vemos como un ejercicio deportivo. Lo vemos como un espacio de contención, como un espacio de diálogo, un espacio constructivo para luchar por un poder popular. Para nosotros el fútbol es una educación popular. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de construcción identitaria? ¿Ustedes en qué momento empezaron a decir, no, no, somos La Poderosa y vamos a hacer esto? Empezaron a proyectar todo el trabajo. Y nosotros empezamos a creer en La Poderosa, empezamos a hacer el caminito, primero siendo conscientes en dos cosas. La Poderosa tiene dos motivos de por qué nos llamamos La Poderosa. Primero, por la moto del Che, por la que recorrió por toda América Latina. Y segundo, porque defendemos realmente a la palabra poder. A esa palabra que la vapulearon muchísimo a lo largo de la historia, no solamente argentina, sino global. Y para nosotros el poder vale mucho. Vale un montón. Es el poder de la lucha, de la palabra, de la constancia, del exceso, de la discusión, del hacer, de los comedores comunitarios, de los apoyos escolares, de la educación popular. Todas esas cosas para nosotros representan la palabra poder. Cuando hablamos de la agresividad de la palabra, no hablamos de esa agresividad del insultar, sino de defender la palabra, de ser constante en eso, de ser tajante a lo que nosotros decimos. Para nosotros es eso, el poder. Y creíamos que nosotros no teníamos que ir a evangelizar al barrio y decirle ustedes tienen que luchar así, ustedes se tienen que concientizar así, vayan por este lado. No, al contrario, el barrio nos enseñó a cómo había que luchar, a cómo había que organizarse y a dónde, a qué norte había que mirar. El barrio nos enseñó. Entonces la poderosa siempre va a ser el barrio porque es eso. Nosotros queríamos generar, porque ya lo había, representaciones del barrio. Que estén discutiendo del barrio. Que no hacían solamente lo que sostenían las banderas, las movilizaciones. Bueno, nos hablaba también del arte y de lo comunicativo. Les voy a hablar un poquito de la garganta. Han hecho bastantes entrevistas a grandes personalidades y han pensado el tema de lo comunicativo como otro espacio de lucha. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción de la garganta? ¿Cómo nació y cómo lo han llevado? Siempre le agradecemos a un periodista argentino que se llama Facundo Pastor de un medio argentino que se llama América TV en donde en 2009 hizo un informe diciendo que Zabaleta era la antesala de la muerte. Un informe muy cinematográfico, muy wow, muy intelectual para ellos en donde las imágenes eran autos desarmados, chicos viviendo en la calle gente recolectando la basura de las casas, pero esas imágenes eran tomadas de una cooperativa de pibes y pibas que se están recuperando de las adicciones a las drogas y que tenían diferentes cooperativas. Una de la recolección de la basura, otra de limpiar, digamos, de sacar los autos quemados para que no haya contaminación y otra es también contener a los pibes que todavía seguían en situación de consumo. Entonces lo que pasó es que una vecina viene enojada a una de las asambleas con ese informe porque lo que pasó es que ella limpiaba la casa de una familia. Entonces, esa familia miró ese informe, entonces ahí le preguntaron a esa vecina por dónde vivía, porque más o menos la vecina le había comentado por dónde vivía, por muchas de las charlas que tenían, y la vecina le dijo a Zabaleta por la confianza que tenía. Entonces, ¿qué hicieron? La echaron. ¿Por qué? Por ese informe. Entonces, lo llevó a esa asamblea y lo que pasaba es que muchos de los vecinos habían perdido el trabajo por consecuencia de ese informe y lo que pasaba era que los dos colectivos que apenas pasaban por Zabaleta dejaron de pasar por el miedo que había sembrado ese informe. Y lo que pasaba también es que los chicos que iban a los colegios ya eran discriminados antes de ese informe y empezaron a ser discriminados después del informe del doble. Y lo que pasaba es que si faltaba una lapicera en el aula, ¿quién era el culpable? Esos chicos. Entonces, nosotros nos enojamos, nos enojamos un montón. La única idea superadora que se nos ocurrió es hacer un festival en la puerta del canal para contarle a América TV lo que se olvidó de contar de Zabaleta. Entonces fuimos y llevamos las ollas populares, llevamos los arcos para jugar al fútbol popular, los espacios de arte, los espacios de música y así distintas cosas para que vean que esto era el barrio. Pero también creíamos que la solución no era por eso, no quedaba todo ahí. Entonces empezamos a pensar en hacer una revista, una revista comunitaria. Lo que empezamos a pensar es empezar a interpelar a la sociedad, a aquellos que tampoco tenían acceso a la información de lo que pasaba en los barrios. Nosotros queríamos interpelarlos, llegar a ellos y sembrar conciencia en base a lo que queríamos comunitar. Y ahí empezamos a hacer la garganta. También con varias cosas que nosotros quisimos implementar. Nosotros hacemos la garganta, pero nuestros títulos de las notas van todas abajo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de abajo. Y arriba, que es la de la tapa, el único título que iba a estar arriba va a ser de la garganta poderosa. ¿Por qué? Porque es la garganta de los barrios. ¿Por qué? Porque la garganta representa a los barrios, representa a esos gritos. Y poderosa porque representa el poder de la lucha que nosotros tanto reivindicamos de los barrios. Entonces una manera de reivindicar de lo comunicacional era eso. Y darle distintas dinámicas que a nosotros nos parecía bien, construyendo un modo propio de la comunicación. Y así empezamos a implementar la garganta. En el primer año hicimos a Messi, a Maradona, a artistas argentinos. Y así nos ayudó a visualizar de a poco la revista. Bueno, ya como para terminar la entrevista nosotros vemos, pues, ganó Macri en Argentina, está el tema de Temer en Brasil, está, bueno, Piñera en Chile. Y así en Colombia estamos viviendo todo el proceso de paz que está un poco frustrado y que también tenemos muchos problemas de violencia y de derechos humanos aquí en Colombia. y como que nos estamos buscando alternativas a donde buscar ejemplos, experiencias que nos motiven, buscar también amigos y amistades. Y pues, como que usted, ¿cómo resumiría la propuesta que ustedes tienen? ¿Cómo cree usted que le hablaría al resto de clases populares en toda Latinoamérica sobre lo que ustedes vienen construyendo y que por eso están aquí en Colombia, pues, también socializando su experiencia? Sí, para nosotros es muy importante esta época. Muy importante porque, digamos, nosotros cuando empezamos La Poverosa hace 14 años, valorizábamos la palabra poder. O La Poverosa, porque creíamos que no tenía que quedar solamente en Argentina, en Zabaleta, en Buenos Aires, sino que tenía que ser una masificación latinoamericana. Que Latinoamérica esté en sintonía, esté luchando por lo mismo. Y para nosotros creemos en eso, creemos en esa construcción. Y creo que hoy en día hace mucha falta. Somos conscientes de que en muchos países también están construyendo lo mismo que nosotros construimos. Pero vos lo repetís lo que te decía antes, mi amado. No es que el poder popular estuvo en peligro de extinción, sino que siempre le faltó visibilización. Y a la falta de visibilización, también lo que faltó y lo que nunca permitieron es que nos unamos, es que nos encontremos, es que nos embandemos. O sea, que seamos hermanos. Hoy más que nunca necesitamos estar todos juntos. ¿Por qué? Porque el enemigo es uno solo. Sabemos quién es, sabemos cómo actúa, sabemos cómo nos enfrenta, pero también sabemos que si cada vez somos más, lo podemos enfrentar. Pero lo podemos enfrentar con unión, yendo todo para adelante. Y para nosotros es muy importante eso. Digamos, es muy importante defender el poder popular. Desde abajo, de las construcciones legítimas, construyendo una palabra buena, construyendo una comunicación zarpada, construyendo algo que salga del pueblo. Hay que redoblar la fuerza de lucha. El que esté medio caído, se va a tener que cachetear, porque la lucha no termina acá, y no va a terminar en 20 años. Tenemos que construir algo, que aunque no lo veamos, y aunque dure 100 años, pero que haya una conquista, haya una victoria. Y nosotros tenemos que construir esa victoria. La tenemos que construir esa victoria, y tenemos que hacer que cada día seamos más, y generar una alternativa a la militancia futura, de que vean, de que se puedan ilusionar con una construcción popular. Que vean que se puede construir en base a la lucha, y que no todo está perdido. Y nosotros no lo vamos a ver. Ojalá lo veamos. Pero tenemos que construirlo. De lo comunicacional, de un frente de género, de lo cultural, del deporte, de distintas alternativas, en donde cada uno pueda aportarle la lucha, pensar que somos responsables de los que vienen atrás. Bueno, Fidel, pues yo creo que ya es un gran avance el hecho de que ya estén por acá, que hayan transitado todo ese camino, que nos estén socializando todas esas experiencias, que vayan mostrando alternativas, y que vayan mostrando que el poder es real, que existe, que somos fuertes, que somos un pueblo fuerte. Y pues a todos nos queda esta experiencia. Les agradecemos mucho estar aquí a ustedes, compartiéndonos. Ojalá podamos ir también a conocerlo de primera mano, ojalá podamos estar en el foro internacional construyendo juntos. Y bueno, creo que eso es lo que queda. Cómo somos poderosos, cómo somos poderosos y poderosas y vamos para adelante a construir una Latinoamérica unidad fuerte y grande, digna del proceso en el que estamos desde abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!